abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras estamos en carlos pelegrini provincia de santa fe establecimiento que limar porque aquí se va a hacer una charla de grupo orígenes junto a precisión planting iván gulino ingeniero agrónomo gracias por la invitación y tal gastón cómo andas buenas tardes bueno estamos hoy acá día soleado hermoso junto a alrededor de 100 clientes que vinieron a ver lo que hacemos todo el trabajo que tenemos durante el año que es mucho siempre ensayos vamos a hablar de mantenimiento vamos a hablar cómo podemos mejorar el performance de las máquinas siempre algo nuevo siempre algo para mejorar y eso lo bueno que a pesar del año climático la gente tiene ganas de seguir haciendo cosas es parte de ser argentino es parte de ser productor es parte de seguir queriendo ser mejores ante el contexto no que es muy duro pero bueno hay que seguir sembrando hay que seguir pensando en mejorar y para eso estamos estamos junto a precisión planting para ayudarlo en el proceso de cien por qué eligieron carlos pelegrini porque eligieron aquí la sede del grupo que limar bueno acá hay una empresa todas son importantes pero es una empresa de donde ya hay dos máquinas con precisión con mucha tecnología y es una zona muy interesante la cual hay máquinas pero yo creo que hay mucho potencial para crecer y vamos cambiando un poco la zona para ver distintas realidades así que bueno es un poquito lo que el motivo en el cual la sede es acá en carlos pelegrini junto a la gente de que limar bueno igual contanos los temas que se van a tratar bien la temática es bueno hablar de espaciamiento la distribución temporal espacial todo vamos a hablar de todo van a ser temáticas junto a o sea la parte de siembra después la parte de mantenimiento vamos a hablar de todo un poco vamos en tres horas vamos a tratar de comprimir toda la experiencia que vamos sumando año a año estos equipos que ustedes están comercializando a través de la distribución de precision son adaptados a todo tipo de sembradoras a todas las marcas a la mayoría no todas porque respetamos la posición del dosificador con el tubo eso es fundamental por eso el gran prestigio que se ha ganado precision y con la seriedad que trabaja eso lo destacable esta empresa es una empresa americana que si no está algo homologado y que funciona bien no lo larga en el mercado y siempre con productos nuevos vamos a entrar en la era de la fertilización líquida vamos a estar empezando a hacer algunas máquinas como para ir entrando en un mundo distinto en la fertilización que creemos que puede ser el camino para algunas para algunas empresas no para todas y bueno siempre pensando en productos nuevos y dándole solución a los clientes a futuro se viene la parte de selectivo lo vamos a ir nombrando todavía no está comercial está en la parte de desarrollo y bueno eso yo creo que también va a ser algo un boom va a ser importante que bueno por ahora está en la parte como te decía de prueba de desarrollo y quizás dentro de un año dos años ya esté esté en los campos argentinos qué porcentaje si hay algún número de sembradoras hoy tienen equipos de agricultura de precisión de ustedes o de la competencia y además si es exclusivo para los grandes equipos para el gran contratista o el pequeño puede también es excelente esa pregunta un poco romper el mito de decir bueno precision es para el que tiene plata y la realidad es que no es así o puedes transformar una máquina de mecánica neumática con un costo bajo y después se le puede ir agregando tecnología año a año yo tengo clientes que todos los años algo le van poniendo porque ven los resultados ven las diferencias nosotros hemos hecho que nos vamos a mostrar los ensayos máquinas con precision y sin precision en el mismo lote en el mismo lote con el mismo híbrido una para cada lado una sembró 51 hectárea otra 49 la diferencia rendimiento maíz fueron de 700 kilos 7 quintales entonces ese margen paga cualquier tecnología lo importante es poder hacer esas pruebas son ensayos demostrarlo y que el productor se convenza por eso un poco respondiendo algo me preguntaba el crecimiento fue tan exponencial ya debemos tener más de 70 máquinas en la zona trabajando y eso nos pone muy contentos por eso cada vez vamos sumando más gente el equipo para dar un mejor servicio acron el mejor negocio en tu campo tecnología asistencia al cliente y financiación única para agricultura ganadería y lechería acron el mejor negocio acron siempre acron acron el mejor negocio acron el mejor negocio acron